¡Ay! Me tenía que haber levantado antes, pero bueno, me quedé tomando agua. Bueno, esto es una cosa que va a causar una... Estamos todos esperando ver esas caritas de dioses. Ella viene a presentar en sociedad a sus dos hijos, Florencia de la B con Isabela y Paul Alexander. ¡Ah! Estuve bellizo. Miren cómo estoy entera. Y hasta madre argentina entera, Susana. ¡Quieta, quieta! ¡Ay, por favor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, no lo creen! ¡Qué belleza! Te digo, estos pesan. Esta es una cómoda. ¡Ah, pero son muñecos! Te juro, por Dios. Eso tiene uno, Susana. Estás ahí. Vamos. Dale, pero no sé dónde... Esperá. Esperá, dame. ¡Ay, mi amor! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es ese de vos! ¡Mirá! ¡Ay, Paul! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero! ¡Ay, si lo combina! No sé lo que me hizo el hijo de su madre. ¿Qué te hizo? Lo puse, mirá cómo lo puse. No, le tengo que contar a toda la gente. Lo puse coqueto. Los tenía en el sillón ahí para foto. No se me caga todo encima. ¿Cuál? ¿Recién? Hace cinco segundos antes de salir y se cagó todo el pantaloncito blanco hermoso. Bueno, son cosas que... Yo dije que casi te pongo en nada. Pero mirá qué contento quedó. Miren esta cara. Los ojos azules. Los dos. ¡Ay, mi amor, me muero! ¡Paul, estás con Susana! ¡Con Susana! No le grites así al chico. Están acostumbrados ya. Es la madre que les tocó, Susana. ¡Ay, me muero, Florencia! Pero vos podés... Pero mirá qué flaca que estoy. No se me nota. No se me nota que fui madre hace un mes y medio. Pero... ¡Florencia! ¡Florencia! ¡Ay, viste! ¡Polototote! ¡Mirá lo que es! Ese chico, no. Te digo una cosa. Pero... ¡Oye, me tomen! Me salieron lindos. Pero por favor, la cara. Quiero ver la cara. Por favor. ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay, mirá esa calotota! Agarrá la bebida, mostrá la cara. No sabés cómo crecen. Mirá. ¡Ay, está vestida de manequén! ¡Ay, está vestida! ¡Ay, no sabe dónde se metió! ¡No sabe dónde se metió esta creación! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Ay, Florencia! ¡Mi Sara, qué hay gente! ¡Ay, pero no, no, no! ¿Son de la belleza? ¡No! ¿Pero por qué esos ojos tan azules? Y tan abiertos. No duermen nunca más estas criaturas. No sé qué les pasa. Esperá, esperá. Después contame todo. Pero ahora tengo que mirar a estos chicos porque estoy poseída. ¡Viste! ¡Ay, no me muero, Florencia! Me imagino cómo estarás. Enamorada. Estás loca. ¡Loca! Pero estoy... No duermo, no me importa nada en el mundo, te juro más que yo. Mi amor, escúchame. ¿No dormís de verdad? No, nunca más. ¿Cómo ves? Así estoy, que me dormía la maquilladora. Pero estaba y digo, tengo que ir a lo de Susana porque tuvo una noche. ¿Por qué ellos a veces duermen y a veces no? A veces... Entonces vos estás dos horas con uno, se durmió la mamadera, titititi, lo acostaste y lo estás... Eh, bueno. Siempre, con mellizos siempre tenés uno que te está llorando al labio y decís, no te acabo de dormir a vos. ¿Qué? ¿Qué? Claro, es terrible. Imaginate a la mujer que viene siempre todos los años en el programa, la madre de los quintillizos, cuando mostraba... Yo te digo, yo tengo que decir, a las madres argentinas... Ah, sí. Son... Un ejemplo. Las madres de antes, ¿cómo hacían sin calentador de mamadera? ¿Cómo se podía vivir sin eso? No sé. Sin los pañales descartables. Pero ¿cómo? Yo lavé pañales. No estaba... Sin la silla, la silla que tiembla, la silla que tiembla, que los deja droguita... ¿Cuál es la silla que tiembla? Hay una silla divina. Hay una silla que son de... que es mecedora, vibra, se quedan y no te... Por lo menos te podés limpiar el culo, Susana, porque si no estás todo el día con el chico encima. Claro, claro, claro. No, 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 pero esto es un sueño. No, por la modernidad te cura. La verdad tengo que felicitarte. ¿Y cómo engorda? No sé cómo crece este chico, pesa 5 kilos ya. Pero ¿no lo viajaste como muy temprano? Tiene un mes y medio. ¿A qué edad puede viajar? ¿Al mes? El médico me dijo que sí, que le daba el alta así. ¿Así? ¿Así que podía vivir? Al mes, sí. ¿Sabés que sí? Mi amor, qué bien. Encima tuve un viaje tan placentero porque yo... ¿Y cuando te vieron subir los del avión con los dos? Me felicitan. Ay, en Estados Unidos me han felicitado tanto. Me decían, pero ¿estás así después de mellizos? Y yo le decía, sí, que le iba a estar aclarando. Que entre mi inglés medio chacarero, la vieja ni va a entender nada. Entonces decía, sí, divino. Pero estás hasta el médico mismo. ¿Quién crees? No, 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 no. Pará, me pasó así. El segundo día de nacido, a los dos días, lo tengo que llevar al control. Sí. El médico, un mexicano divino. Sí. Pero era inglés, pero mexicano. Entonces estaba ahí y me dice, bueno, me hace toda la análisis de acá afuera. Y dice, pregunta, ¿no? ¿Y cuánto tiene? Dos días. Y yo estaba así, divina, pelo, pestaña. Está así, y sí, doctor. ¿Qué le ibas a decir? ¿Qué le ibas a aplicar? No vas a andar explicando a todo el mundo. Pero, por favor. Pero me han felicitado tanto, te juro. Yo quería mandarte algo, hacerte saber. Voy a hacer un Twitter, pero no sé escribir muy bien en el Twitter. Sí, porque no sacás mucho, no titeás mucho, González. Yo no lo tuiteo. No, 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 porque aparte no quiero que se enteren. Pero te tengo que felicitar, no solamente porque has cumplido los sueños de tu vida, sino porque sos lo más divino. No, no, obvio. ¿Pero qué son estos chicos? ¿Mostra esa cara de esa chica? No, no, mirá, mirá. Pero mirá. Mirá esta carota. Los dos tienen azul en los ojos. Mirá esa muñetita. Ahí está mi hijita. No sabés cómo duermo. Me dicen, no los malcries, lo meto en la cama. Por supuesto. No importa nada. Me lo pongo encima, de costado, de frente, los abrazo, me los quiero comer a veces. Pero por supuesto. Ay, mi amor, mi amor. Ellos hasta ahora están en la cama. Hasta ahora. ¿Vos los acostaste un grano? Ya se bañan, ocho comen, ocho y cuarto, ocho y media ya están durmiendo porque saben que a esta hora se duermen. Por supuesto. Y después no duermen a la madrugada. Los acostos muy tempranos y después me están despiertos. A las cuatro se despiertan. A las dos. A las dos, ay. Dos, cuatro, seis, siete. No tiene horario. Es Rafaela. Cero, tres, cero, tres, cuatro, cinco, seis. Y tu marido te ayuda. Divino, divino. Te juro yo, un San Cayetano. Ah, un santo. Él se levanta porque yo a veces me hago la sorda. No voy a confesar. Viste que si el que escucha primero se levanta. Entonces, muchos días que estoy vencida, que me duele el cuerpo, partes del cuerpo que no sabía que tenía. Ay, mamita. ¿Qué pasa? Ay, mi amor. Sí, sí. Ay, sí, la teta. Yo no voy a sacar la teta acá. A ver, te cuento. Ay, mi amor. Es verdad que sentías todos los síntomas vos. Yo estuve. Que se te inflaron un poco. No, en todo. Yo cambié. Estaba poderosa como nunca en la vida me sentí. No me di. Estaba como hermosa me sentía. Me sentía linda. Me sentía, una cosa que te juro, feliz. De la felicidad. Pero la felicidad. Digo, ay, pero una cosa contenta. Estaba en el auto, escuchaba música, cantaba. Era un estado. Y ahora me di cuenta por qué. La pareja es hermosura. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Porque todo esto se empezó a gestar en el 2009. Es que los chicos son así. Viste que nunca sabés si te empiezan a gritar. Te cagan. Te no me quedan. Bueno. Yo soy uno santo, pero saben que tienen que hacer quilombo y lo hacen. Y no, ahí está, mirá. Ahí está. Mirá. Ay, mi vida. Ella está vestida como una muñeca, como una muñequita. Viste lo que es. Increíble. Viste lo que es la capotota. No, no, no. Este es como más tranquilo. ¿Qué? Él es un pancho. Él se queda, te juro, se queda en el Moisés. ¿Cómo? Horas. Horas y sin decir nada. Mira, yo me quedo, lo miro, los termos que hace carita. Ahora quiere hablar. Ay, mi amor, mi vida, mi vida. Y los nombres, contame cómo los elegiste. Y Paul me parece un nombre siempre hermoso, divino, que digo... No, no, no. Ah, sí, acá, acá. El chupete. A él no le gusta mucho el chupete. Bueno, pero por ahí quiere chupar algo, me parece. Mamadera. Este quiere... Está al revés. No, el micrófono. Ah, no. Esperá, ahí está. A ver. A ver. Sí, chupo. No, no, mi amor, pero... Está al revés, me parece. ¿Cómo se pone? Ahí está. Bueno, pero hace mucho que no lo pongo. No le gusta el chupete. No le gusta el chupete. Él no es el chupete. Ay, mi amor, mi vida. Yo te hago así. Yo te hago la vibradora. Ay, le encanta. Te hago la vibradora. Le encanta, le encanta. Bueno, toda esta maravilla se empezó a gestar hace dos años. Leí en el Ibsor. ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás cuando estábamos acá? ¿Vos estabas en Carlos? No, pero vos te acordás que estábamos acá un día que yo te dije... Sí. Son dos, mellizos. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acordás que te dije que...? ¿Te enteraste a cuánto tiempo? ¿Al tercer mes? No, me enteré enseguida. ¿Enseguida? Al principio. Si lo pasa, yo me guardé. Ah, ¿enseguida? ¿Y se sabe enseguida con la eco? Sí. Que son mellizos. ¿Antes del tercer mes? Sí, antes del tercer mes. Ay, mira. ¿Y la mamá cómo la elegiste vos? Con Pablo. ¿Con Pablo los dos? Con Pablo, sí, la verdad que sí. Es un proceso, es bastante, es difícil, es muy difícil de entender para mucha gente. Muy difícil, a mí me lo explicaron hoy y sí, me lo explicaban y yo le dije, la verdad que es complicado porque el esperma fue de Pablo. Obulo, el donante. No, claro, la gente tiene que entender esto. Por ejemplo, al yo... No, mi amiga, no. No, 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 mi amor, no. No, por favor. Es Susana, Paul, no le llores a Susana. Mirá el cascote que tiene en el dedo. Mi amor. Por favor, Susana es una vidriería ese anillo. Mi amor, ahí está. Ahí está. No, ni, no, ni, no. Espérame, sacame una foto porque esta yo se la pongo. Cumple 18 años, tú, Susana, yo se lo pongo. Yo se lo pongo. Ahí están sacando, estamos sacando ahí. Ay, mira. Ay, me encanta. Bueno, te cuento. Cuéntame. Bueno, voy a empezar a ver y vaya muy bien. No, ni, no, ni, no. Bueno, entonces... ¿Te hago la vibradora? Me encanta. Escucha. Entonces, empezamos con el proceso hace muchísimo, hace, bueno, como decía, hace dos años. Y la gente tiene que entender esto. Es difícil y para nosotros entender, decir, alquilar un bien, ¿tres de quiénes le sacan el hijo a la madre? Entonces, yo le voy a explicar. Yo, como naturalmente no nací mujer, necesitamos un óvulo. Claro. Para fecundarlo. Entonces, la clínica me proporciona uno. El óvulo te lo proporciona la clínica. Exacto. Entonces, nosotros buscamos, ¿no? Porque hay diferentes perfiles de mujeres y todo lo que yo. Entonces, buscamos un perfil más o menos parecido al mío. Porque la gente, viste, que muchos dicen, ay, quieren ojos claros, quieren gente albina. Viste, quieren, no sé, una horda de valerios masos. No sé, viste, te piensas que la gente, que hubo así elegí por color, ¿entendés? No, yo quería dos chicos, quería un bebé, un bebé mío que sea todo mío, que yo diga, soy la mamá de esta hermosura, ¿entendés? Claro, lógico. Entonces, entonces el médico dijo, bueno, pero pueden ser dos o quizás más. Hablamos cuando yo lo miré a Pablo y le dije, bueno, yo hasta dos, digo, divino. Más no sé. ¿Qué hacías y por eso en tres? ¿Qué hacías? No, me muero. No iba a decir. Si dos, te digo, si dos, es lo que estoy viviendo con tres directamente, digo, gracias. Yo quería ser madre, pero no tanto. Pero no, pero a mí me te podía haber pasado. Obvio. Porque eso es lo que pasa con hacer... Obvio, podía. Entonces, dice... Entonces, ese óvulo se fecunda con el esperma del padre. En este caso, Pablo de Cochea, porque se dijo muchísimas cosas, pero el dolante fue él y aparte no tenemos por qué mentir. Y no tengo por qué decirlo tampoco, pero bueno, pero fue así. Pero para que la gente entienda. Y ese óvulo fecundado se mete en la madre. En la portadora. En la americana. Claro, en la que lo va a llevar, en los que los va a criar. Exactamente. El vientre alquilado. El vientre alquilado. O sea que la madre, ella no tiene genéticamente nada que ver con los bebés. Claro. Por eso, ellas lo llevan como si fuera para hablar vulgarmente. Un cancurito. Claro, exactamente. Exactamente. Muy bien, así. Porque hay mujeres que viven de eso en Estados Unidos. No, es que viven de eso. De eso se pagan muy bien. Lo sé porque lo sé. No, pero sobre todo, yo estoy en una sociedad que es totalmente diferente a la nuestra. O sea, mentalmente piensan distinto. Sí, sí, sí. Entonces, no tienen este prejuicio que tenemos nosotros con el tema de la iglesia y todo eso, que nos fiaron así como muy culposos. A ellos no les importa nada. Yo me saqué la duda, me acuerdo cuando estábamos en una oficina de una de las chicas que patrocina, la que estaban ahí trabajando, y yo vi como un aparador con seis bebés. Le dije, ¿son tuyos? Me dijo, y era una chica grande, como para tener seis hijos, era muy grande. Entonces le digo, sí, me dice, sí, pero por vientre alquilado, me dijo. Y le dije, ¿por qué lo hiciste? Me dijo, porque me gusta el Estado. Mirá vos. Y entonces yo dije, fue lo que sí, lo que determinó que yo diga, bueno, la verdad sí lo voy a hacer. Porque yo tenía prejuicio al principio. Y sí. Tenía mucho prejuicio. Pero también muchas ganas de ser madre. Pero hay mucha gente que lo hace, Florencia, muchísima gente. Ahora lo acaba de hacer Sara Jessica Parker, que también tuvo mellizos. Sí, sí, sí. Lo acaba de hacer y fue madre. Porque la gente cree, claro. Y tiene hijos de otro anterior, con su marido. Y esta vez, bueno, no querría engordar, tendría que filmar, no sé qué pasó, pero lo hizo. No, parece que casi se muere con el anterior. ¿Ah, sí? Claro. Pero tuvo un problema en el parto. Ah, no sabía eso. Sí, sí, sí. Bueno, lo acaba de hacer. O sea, que es muy común. Cobran una tarifa y se hace. Y muchas que viven de eso y viven muy bien. Igual a mí te digo, a mí lo que me gusta de esto es el mensaje. ¿Entendés? Es el mensaje del que todo se puede. De que una persona que tiene una sexualidad diferente puede aspirar. Y yo, y lo quiero aclarar porque la gente es muy, hay tanto opinólogo idiota, que viste que se prende cualquier cosa. Yo lo que digo es que yo sueño con un país en el que se pueda adoptar chicos también. Y que la gente, que todo el mundo tenga posibilidad de ser padre, no solamente los heterosexuales, que queremos un país igual para todos. Y yo digo, me encantaría que eso pase. Así que yo digo, este es el comienzo de algo muy grosso que va a pasar en este país. ¿Por qué será tan complicado? Decime, ¿por qué? No sé, y para mí porque hay mucha burocracia, porque se paga muchísimo por los chicos, por los bebés y no los entregan. Pero es raro, ¿eh? Es raro porque después los chicos están en la calle y miles de chicos en la calle pidiendo limona, fumando papo a los siete años. ¿Vos creés que me hubieran dado, Susana? ¿Vos creés que me hubieran dado un chico a mí? No. No. Sinceramente hubieran. Nunca. Nunca. No. Nunca. Por eso lo hiciste en otro país. Y te quedaste viviendo un año, un mes en Los Ángeles. Un mes y medio. Un mes y medio. En Los Ángeles. Pero igual nos sirvió porque estuvimos con ellos. Fue... Y después no tuviste que hacer los pasaportitos para viajar. Ay, no, no sabés lo que fue. Pasaportito me vuelve loca, Susana. Me encanta. El pasaportito. Eso que lo tuiteé y ya. El pasaportito. No, no. Pero no sabés lo que... No, pero aparte, mirá, ellos nacieron y estuvieron... No, él, mirá, él, ¿viste lo que es? No, no, te lo comes. Me muero, me muero, me muero. Te lo decís, me lo como. Me muero, me lo como, me lo como. Eso va a la promo, te digo. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mirá lo que es. Es una belleza. Esta se me durmió, viste, a ella le gusta el brazo también. Ay, mi amor. A ella le gusta el brazo. Yo le estoy haciendo la eléctrica, la mecedora, como esta. Pero... Ahí está, mi amor, ahí está. Mirá, mirá. Este, oye... ¿Viste? Basta que hablemos de él. Sí. Ay, no, mami. Yo le saco esto porque con las luces el bebé me está chivando, te digo. No le gusta el chupete. Qué calor que tengo, Susana, vivo con calor. Eso es muy de madre o no, chicas, me van a entender. Pero bueno, ahora está el aire acondicionado. Y yo cuando llegué, entré al estudio y dije, che, no le hará mal esto a los bebés. Pero hace calor por las luces. Hace mucho calor. O sea que, oíme una cosa, entonces alquilaste un departamento en Los Ángeles. Exacto, un departamento divino con vista al mar. Vi las fotos en una revista que está divino. No, viviste en Gente, divino. Sí, divino. Sí, cómo no. No, no salieron, ay, no lo puedo creer. Están chiquititititos. No, no, salieron. Están lindos. Me encantó, me encantó. Gracias a Cosifia, a toda la gente de gente que siempre me acompaña. Isabela. Y Paul. Bueno, entonces, no, no nos pasó esto. Ellos nacieron y estuvieron un solo día en el hospital. ¿Nas más? No, una noche. ¿Cómo no? Entonces, vos imaginate. ¿Vos sabés lo que fue? No, mi vida, no. No, mi amor. Eran todos flacuchos. Ay, me acuerdo. Él pesó 3 kilos 100, ella pesó 2 kilos 900. No eran bebés flacos, pero yo te digo, vos imaginate, nunca había cambiado un bebé. Me dice, bueno, nacieron, me los dieron. Entendé la madre. Así que yo digo, me lo dieron acompañar así. ¿Le habías ensayado para cambiar un bebé con un muñeco? Nunca. Nunca. Me dice que la naturaleza no es sonsa, porque naturalmente, pero lo cambié como que hubiera cambiado un bebé toda la vida. ¿Y viste? Yo siempre le digo eso. Todo el mundo que va, hay gente que va a clase de mamar ahora. Chicos, pero ¿cómo clase? Eso es fuerte igual. ¿Pero clase de mamar qué? Si le pones, cualquier animal sabe cómo se mama. Claro. Un chico le pones y ya empieza. Y por hoy que está tan de moda encima. Porque no paran, te digo. Ay, qué belleza, mi amor, qué belleza. Mirá lo que es. Sí, pero todo, todo, naturalmente. No existe libro, no existe intuición. Intuición. Intuición, llora, está cagado, llora, quiere comer, llora, está molesto, llora, tiene gases. ¿Viste que es lo mismo? Sí, claro. Llora, quiere abrazo. Porque a veces, ¿viste que quiere un mismo? Siempre son cuatro cosas. Yo o le doy que me voy a comer, o lo sacudo un poco. Claro, claro, ya sé. Pero también es cierto que sí. Por eso me estará engordando, porque yo me lloro y le meto mamá a ella. Si llora, mirá los ojos de este. Si llora y lo agarrás. Mirá esa cara. Mirá la cara, mirá lo que es. Bueno, te cuento lo que me pasó. Él era, él nació peludo. Ah, sí, pues todos. No, 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 no sé lo que me pasó. Lo pelaste. Era Quique Teruel, no sé, era un nochero. Era un nochero. Pero me encantó, cuando se despertaba todo despeinado, lo amaba. Para la foto yo le digo a Pablo, le digo, peleemos al chico porque van a pensar que es un chimpancé. Vamos a pelarlo. ¿Pero qué va a pensar un chimpancé? No lo voy a sacar el bebé, porque el bebé peludo a mí me da como una impresión. No, a mí me gusta pelado también. Pero escuchá, no sabés lo que me pasó. Hoy estoy picante, Susana. No, escuchá, no sabés lo que me pasó. Lo pelamos, lo desconocí. Porque me encantaba tanto. Después digo, ¿para qué lo pelé? Te juro, estuve, nunca se lo dije a Pablo, Pablo, nunca te lo confesé. Pero sabés que estuve triste dos días. Pablo, está ahí, vení, Pablo, con nosotros. Estuve dos días, pero porque me encantaba verlo. Está más flaco Pablo también. Te juro. No dormís, vos te levantás también. El que oye, se levanta. El lema de esta casa es el que oye, se levanta. El que oye primero. A veces no llenás y tenés que levantar. Sí, hay que levantarse. Es un trabajo terrible. Ay, no, por favor. Y los chicos, las chicas tuyas se pusieron celosas, ¿no? No, no, para nada. ¿Tan felices? Felices, felices. Nosotros llevamos un... Tienen los ojos como vos. Tienen los ojos. Claro. Igual, mirá, mirá lo que... Mirá cómo se quedó, encima combina con vos, mirá. No, 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 es una cosa... Llegamos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde estaban Pía, Martina y Gonzalo también bien. Besándolos y adorándolos. Sí, sí, sí. Es que mirá lo que son comestibles. Son comestibles. Es que por ahora no se los puede dejar, pero cuando tengan un año o ustedes quieran salir... No, los 6 meses es una edad linda. Se los viven grandes. Las hermanas son muy gaucas. Porque realmente... Sí, sí, sí. Pero son una belleza. Ay, no, no, no. Te las tengo que felicitar. Pablo, te felicito. Muchas gracias. Los ojos los tienen de tu color. Los tienen de tu color. De tu color. Los dos. El mismo, ¿viste? El mismo color. Pero él no es igual. Pero a mí este chico lo que es. Este chico es un muñeco. Sí. Pero mirá. Sí, mirá. Le hice la meseta eléctrica. ¿Viste? Y se queda. Le hice, mirá, mirá. 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 Porque le encantan. Mirá lo que es. Ay, no, son hermosos. Así todos que dan trabajo. Pero son muy tranquilos. No lloran así. Están llorando como un bebé. Ay, qué belleza. Mirá, mirá. Ay, no, la cara. Está como distraído. Me mata. Ay, qué lindo, por favor. Qué placer. Qué placer. Tuvimos mucha fortuna porque... Nacieron sanitos. Nacieron sanitos. Claro. Siempre riesgos. Siempre uno piensa. No, pero escuchá. Hay riesgos. Escuchá. Te debo decir algo, Susana. ¿Te acuerdas el día que nosotros vinimos al living? Sí, me acuerdo. Te acuerdas que yo no dije que estaba pasando este momento tan maravilloso. No, pero... Que de verdad es un momento para compartir. Pero no. Esa semana nosotros nos llaman de Estados Unidos y nos dicen que había como un problemita. Que no sabían, que no nos alarmemos, pero que había salido como un amante, una cosa, en uno. Entonces, estuvimos una semana tremenda. Terrible. Tremenda. Y nosotros queríamos, porque no sabíamos si por ahí los perdíamos. Y decir que sí, después salía a decir. Entonces, simplemente fue eso lo que nos había pasado. No, por suerte nada. Era una pequeña calcificación a nivel de corazón que se podía disolver con medicación y todo. Ah, una calcificación. Seguramente, si nacían bien, ya iba a estar disuelto eso. Ay, mi amor. Sí. Entonces fue un momento para nosotros como bastante... Ay, pero qué nervios, espantosos. Espantoso. ¿Ustedes sacan a Argentina? Espantoso. Ay, por... Vivir así como un embarazo a la distancia es algo tremendo. ¿Y ellos qué? Son americanos. Son americanos. Son americanos. No, los pasaportes. ¿Contáles los pasaportes? Son pasaportitos, son pasaportitos de ellos. Porque en la medida que nacieron, íbamos haciendo trámites para llegar a los pasaportes. Certificados de nacimiento, California. Claro. Después, seguro social. Yo les puse nombre que no sabés. Tenemos que hacer un corte. Yo les puse nombre que nací, nos maraba. Yo les dije que no hagan ruido con la orquesta. Eso me encantó. ¿Qué fue eso? ¿Pasó nada? Una cosita. Claro. Eso les encanta. Se duermen con esas campanitas. ¿Vos le mandabas a la madre del vientre? Le mandabas música para que ella... Todo el tiempo. ¿Pero qué le mandabas? ¿Por qué? Todo lo que yo escuchaba en ese momento. Porque yo sentía que todo lo que escuchaba lo compartía con ellos. ¿Entendés? Entonces yo estaba en ese momento fanática de gritos. Los capítulos cantaba. Y digo, ay, me encantó. Entonces le pasaba toda la música que yo escuchaba. Para que se las ponga. Claro. Amy Winehouse. Sí. Le mandé una ensalada. No había entendido nada. Porque le mandaba de Sinatra, de Strayson, de Los Cafres, cualquier cosa. Ay, qué... Entendés, Ray Maray. Yo era muy mixto lo mío. Entonces, pero hoy le pongo la música y les canto. Y ellos me miran. Y es una cosa tan linda. No, no, no. Dicen que es genial, que se escucha. Los motiva. Que los motiva, que los calma. Sí, mira. Mucho. Ahora se sabe tanto de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Antes no era así. Oíme. Por eso el amor, la contención que uno le da. Por ejemplo, que te dicen, ahora que son muy chiquititos. O sea, ya me pasaba que por ahí le das de comer y decís, lo pongo en la cuna para que no se acostumbre. Y llora y no lo podés dejar. Porque lo ves tan indefensa y decís, es mío. Esperá, vamos a un ahoguito. Porque es glotón. Es glotón. Ahí tiene el trapito. Ahí está. Sácalo con el trapito. Ahí está. Ahí está. Ay, papito. Yo me asusto. Me asusto. Ya conoce a ahogar. No, papito, no, por favor, te lo pido. Es que ya hizo todo. Comió en cámara. No, no puedo creer. No, no, no. Mirá lo que es. No, no, mirá esto. ¿Le doy más? ¿Quiere? ¿Quiere a ver? Va a querer, va a querer. ¿Sí quiere? No, está perfecto. No, me asusta a conocer. Me asusto cuando se ahoga. Me muero. Ay, qué miedo. No, le da uno que miedo. Todo, cualquier cosa. Siempre parece que le va a pasar algo, Dios mío. Contame la anécdota del avión. Me dijo, me dijo que... Yo escucho una voz. Venía. Sueña la madrugada. Ahora te le digo a Flor que siga. Madrugada. Escucho una voz en la madrugada que me dice, ¿te puedo contar algo que te va a hacer reír mucho? Bueno, le digo yo. Escucha. Yo iba adelante con Paul. Durmiendo. Todo el avión en un silencio, una oscuridad, una boca de lobo. Todo el mundo dormía. Bueno, le digo, contame. Dale. Estoy toda cagada, le digo. ¿Ah, sí? Toda. Toda. Porque ella, yo la tenía encima. Le estaba dando, aparte... No, pero la anécdota tiene que ver con esto, que yo me puse... Yo venía divina. Con un traje espectacular. Campera de cuero. Todo blanco. Todo blanco, 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 capelina, chocolate. Chocolate, cambié la chica. Chocolate era todo el short. Te juro que en un momento... ¿Qué hiciste? Yo me tuve que ir a cambiar. Primero cambié la chica que decí que yo tenía... Porque ya me pasó. Porque con un chico, viste, que salís y tenés que salir como que volvés en tres meses. Bueno, por supuesto. Le digo, para el frío, para el calor, media, corto, largo, se vomita, se caga, porque a un chico le pasa de todo. Sí, sí. Entonces tenía cambio, así venía, cargada como un tucumano, porque viste que son los bolsos, changuitos. Sí, me quejo. A mí que me encantaba salir con mi cartera haciéndome la linda. Se terminó, Susana. Se terminó porque tengo bolso, soy una boliviana. Entonces, abrí un bolso y primero la limpié toda, porque sacás una cancha de cosas que decís en otro momento. ¿Cómo haría yo si un bebé se me caga ahí? Y no es que se me cago, se cagó toda. Porque no ve cómo hacen para cagar si se cagan a tal cuello. ¿Por qué se cagan tan chiquito y tan cagón? Pero no le pondrás más los pañales. No, pero eran muy chiquitos. Eran flaquitos. Y el pañal se le filtró porque hizo un poco flojo, porque el bebé hace flojo. Pero la boluda fui yo porque yo lo tenía que envolver. Porque siempre hay que ponerle un trapito entre la madre y el bebé. Porque yo tengo un vestido fabuloso ahora y ella me puede cagar en cualquier momento. Yo estoy hablando como y pensando que ella me puede cagar. Tendrías que ponerte una toalla en ese vestidazo. Claro, bueno, por eso yo te digo que siempre una mantita, por eso de la mantita las madres no son boludas. Porque vos eres una mantita y si se te caga, se te cagó ahí, no te cagó a vos. Entonces es un problema menos, porque lo que fue entrar al baño del avión con ella, con ella, con el bolso. Y yo que no soy chiquita, Susana, yo soy una mamá voluminosa. Entonces entrar en esos baños de avión que ya sola no entraba. Y sacarte todo, sacarte todo. Sacarme todo, sacar a la chica, bajar el... Viste que nunca encontraste, es como una nave espacial. Empezás a buscar botones y no sabés dónde engancharte. Para cambiar, porque tiene un cambiador. Exacto, tiene un cambiador que lo encontré entre todas las cosas. Lo bají, la puse ahí, me tuve que desnudar, limpiar, todo. Horas tardaste. ¡Horas! Y ella es chocha de la vida. Me muero, me muero. Y después la saqué cambiada. Y vos y Pol te hizo algo, vos no. Sí, pero tranquilo, sí. Cada dos horitas va a año, cambiarlo, un poquito de pis. Y ya está, bueno. Es que el avión yo pensé que iban a llorar. Viste que vos decís, yo digo, va a gritar desde que sube hasta que se baje acá. 17 horas, digo, me muero. Viste, digo, me tiro por el balcón, no sé, me tiro por el costo, por la ventana. Y yo dije, ¿tenés miedo? Nada. Nada, nada. Qué suerte, Dios mío, qué suerte. Es que también son muy bebés. ¿Verdad cómo me agarra el dedo? Me voy a enamorar, me voy a morir de amor. Es terrible. No lo soporto más. Sí, 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 sí. Me muero de amor, me muero. Es terrible. Ay, mi vida, querido. Es que por eso, ¿viste que vos te levantás a las 3 de la mañana con el ojo que tenés arena? Sí, claro. Que te acostaste con un hacha acá y decís... Y levantás, que te duele todo y lo mirás. Y le está dando la mamadera y se te va todo, no te importa más nada. Se te va, te juro, mirá lo que es. Es un... Lo más lindo que te puede pasar... Oíme, ¿y cómo eligieron a la mamá? O sea, después de todo ese trámite de la ovulación... El perfil, el óvulo. El óvulo. Ah, y después el vientre. El vientre. También, también porque hay una selección y con... Hay catálogos. Hay catálogos. Y con perfiles de las chicas y ya lo hicieron. Características personales de cada uno. Lo que leí en el informe es que la chica parece que tiene un alto nivel intelectual, que es una chica... El óvulo. Sí, sí, sí. La del óvulo. La del óvulo. Porque la del vientre no importa porque no es de ella. Claro, ella lo lleva, tiene que estar contenida por la familia. Bueno, sí. En general se busca, viste, que sea un hogar constituido. Sí, sí. Que esté todo como bien, entre comillas. Ciertas condiciones. Viste, ciertas condiciones. Sí, la verdad que está bueno. Pero ustedes eligieron a la del catálogo, que es la del óvulo. La del óvulo. Ah, las dos. Ah, las dos son americanas. Las dos, claro. Las dos americanas. Y la portadora es media latina también, o no. Sí, las dos, sí. Americana latina. A las dos. Sí, tal cual, sí. Para que tengan un poco de sangre latina. Claro, sí, obvio. Pero salieron más rubios que no sé qué. Yo cuando era chico era rubio. Ah, también era rubio con ojos azules así. Pero es que es igual a Pablo, mirá lo que es esa cara. Dios mío, Dios mío. Esa cara ototota. Ay, qué cosita de la... Ah, no, 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 me muero. Y te digo, a nosotros nos sirvió el tema de la adaptación, de quedarnos allá con ellos solos, porque en un momento íbamos a viajar con las chicas, con unas nerds íbamos a tener. Sí. Y dijimos, no, pasó la primera noche, la segunda y es un momento para vivir. Cuando te lo trajiste, era un día. Un día. Un día es como una cosa tan frágil. Tan frágil. Tan indefenso. ¡Indefenso! Un día que miedo, ¿te da miedo? No, es obvio. Entonces decís, porque allá está lleno de médico, enfermera, gente que por todos lados, viste que es... Claro. ¿Cómo es? No, no, es Doctor House. Doctor House, porque las clínicas no sé lo que eran. Me imagino. Entonces, llegar a tu casa y vos decís, bueno, están acá y se acostan, los pusimos en la cuna y yo no los voy a atar. Porque automáticamente te cambia la vida para siempre. Pero, ¿qué digo? Porque es una parte de tu cuerpo, ¿verdad? Ahí lo tuviste que darme... Vas a nacer, yo digo, por eso, ¿viste? ¿Cómo hay madres adolescentes o chicas que digo, cómo hacen? Sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Porque un chico es una cosa tan... Te da, te da, después yo lo tuve a los 17 y ya... Por eso, es una sabiduría. Sí. Si uno puede ir con eso, puede ir con cualquier cosa. Eso es lo que yo siento. Esa parte animal de uno. Mamud, ven. Claro. Me parece que quedó Pipó, no quiere más. No, no, ya está. No, no, ya está. No, no, ya está. ¿Ya está? Ya está porque te va a hacer el exorcista que te va a meter todo el... Porque te hace postre y te... El exorcista es genial. Sí, esa es brutal. Pero aparte todo es grande, Ney. Yo soy un... Todo, 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 todo. Oíme. ¿Y cómo le sacaron fotos, filmaron? Todo, todo, todo. ¿Pudiste entrar al parto? No, porque fue cesárea. Ah, fue cesárea. Así que estuvimos ahí, pero apenas nacieron, así, lo entregaron. Entregaron directamente. Ah, te veo. Así, no, no. Y empezaste a llorar como loca, ya te veo. No, no, sabés lo que fue. No, qué, qué, qué. Uno gritaba, escuchaba un llanto, pero estremecedor, que dirá, pero está, están matando. Y nos acercamos, viste que tenés unas cintas que te dicen... ¿De quién es el nombre? Entonces nos dice, me está por señalar la enfermera y dice, yo ya sabía cuál era. ¿Viste esa cosa que decís? Había cinco. Había cinco. Había cinco y supiste. Claro, sí. Sabíamos que eran esos. Ay, qué maravilla. Y era Isabela que yo me hace... No, no, no. Ay, mamita está acá, le dije. No, mi amor. Mirá, mirá la cara que me hace. No, no, mi amor. Mamita está acá. Esperá, con lágrima no, porque me muero, no, lágrima no. Y qué vas a hacer, los vas a llevar a Carlos Paz este verano. Obvio. Ay, mi amor. Obvio que estos se van a llevar a Carlos Paz conmigo. Me compré un teatro, Susana, al final, de verdad. Me dijiste. Porque te acordás que el año pasado estaba que me compraba uno. Ahora se llama Melos, me dijeron, que era donde era la sombrilla, lo conozco perfectamente. ¿Te acordás donde era la sombrilla? Pero claro. El legendario teatro de la sombrilla. El legendario. Ahora es mío. Iba a revistas. De todo. Pero qué genial. Pero vos podés creer, estos chicos vinieron con un pan bajo el brazo, te digo. Pero ahí estaba muy... A ver, poneme atrás de la foto. ¡Ahí está! Poneme la foto. Ay, no, mirá lo que son las imágenes. Poneme la foto del Melos. No, no, no. De última generación, un teatro con todos, 700 butacas. ¿Puedo creerlo que cambió el Melos, que era...? No, 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 mirá. A ver, mostrámelo. Pero no, no, de última tecnología, te juro que la gente que está trabajando para que esto en la temporada sea el mejor teatro de todo Carlos Paz. Ay, qué genial. Es una foto casi increíble, es cómoda. Refrigeración, pero te digo, para que se te congele el culo, te digo. Ay, qué suerte. Porque si hace un calor, no sabés lo que es el calor que hace en Carlos Paz. Sí, lo sé, perfectamente. Tremendo. Y la gente muchas veces dice, no salgo porque hace calor en el teatro. Acá gente, les puedo asegurar que va a ser la Era del Hielo. No, no, no. Si yo las dos temporadas que hice era sin aire. Y la comedia, voy con una comedia. Sin aire. Voy con una comedia a mi teatro porque lo inauguro yo, pero el año que viene, gente, si lo quieren alquilar, está en alquilar. Claro, lógico. Obvio. Vos, Susana, podrías ser la Mujer del Año ahí. Ay, ya no tengo muchas ganas. En el verano, viste, no quiero hacer nada. Siempre me ofrecen en el verano, pero no puedo. Bueno, entonces no la cebo la hago yo. Me la das a mí la hago yo, no sé qué hasta porque te digo que es para aprovecharlo. Mi amor, es muy grande, con orquesta y cosas. Pero ahí hay para todo, yo tengo, no sabés, lo hicimos a todo culo ahí por esa orquesta, por esa bomba, ponés lo que quieras. Ay, mi amor. Vos, te digo, tenés que hacer la Mujer del Año ahí. ¿O otra cosa para eso? ¿O otra cosa? ¿O otra cosa? No, pero me gusta. También yo te quiero ver el musical. Una comedia musical. Yo te quiero ver el musical con vestido fabuloso. ¿Ese despertó? Bueno, no sé, vamos a ver. Por ahí vamos entonces al teatro de Florencia. El teatro Melos, el teatro más lindo de Carlos Paz va a ser. ¿Por qué le pusiste Melos? No, porque había un edificio que llamaba Melos. Ah, ah. Que era el señor maravilloso, el gallego, que es argentino, pero decimos gallego. Sí. El Don Melo, le digo yo. Don Melo. Que de verdad tuvo la gentileza. Va, pegamos onda. ¿Viste cuando pegás onda? Pegó onda como productora y nos vendió el teatro a nosotros y yo le había hecho un edificio maravilloso. Qué divino. O sea, te jugaste una vez más. No, una vez más. Una vez más. Porque el año pasado también habías producido vos y te jugaste. No, no, impresionante. La verdad que eso es lo bueno. Yo digo, esta ciudad a mí me ha dado muchísimo, pero yo la ciudad retribuyo porque me compré el teatro en Carlos Paz. Claro. Quiero mejorar la... Todo lo que es la vía teatral que hay en Carlos Paz en general ha crecido muchísimo. Sí. Y digo, está bueno darle un teatro de calidad aparte de espectáculo de calidad. Pero, por supuesto. Un teatro que la gente se sienta que paga una entrada y que dice, qué divino donde entre, una linda alfombra, una butaca, ¿no? ¿Viste? Una cosa clavada. Pero antes era así. Lo hemos hecho. Pero bueno, si uno puede crecer, digo, está bueno brindarle a la gente esa posibilidad de sentirse. Bueno, yo salgo un sábado a la noche con mi mujer, voy al teatro y entras a un lugar que es acogedor. Lógico, totalmente. Totalmente. Mirá cómo se calmó. Te vamos a ver. Tenemos una tape. Ay, mimito. Ay, cómo. En cualquier momento. Igualmente vuelca. Este vuelca, te digo. No, me muero, me muero. La flor. Mirá, mirá. Ay, mirá. ¿Ahí cuánto es con tan? Ahí teñá, ahí teñá, pero dos semanitas. Hay una semana. Mirá lo que era, qué chiquitito que era él. Mirá ella. Ay, mía. Ay, la carita. Ay, los hermanitos. Además, las cosas que hay ahora para sacarle fotos, para hacerle todo. Es todo tan, mirá. Mirá cómo le bailaba a todos. Le compraste de todo. De todo. Andabas, yo leía por todos lados que andabas comprando, comprando. No, mirá. Con un pelito. Mirá, con un pelito, era un pelito. Ay, sí, con un pelito. Mirá él, ¿ves? Era un nochero, decime. Oye, era un nochero. No, era divino. Mirá. Ay, mi amor. Por suerte hacía calor en Los Ángeles. Sí, mucho. Ese fue el día que, mirá, el día que nacieron. El primer... Ahí está, no, ahí fue la semana. La semanita. La semanita. O sea, el primer día fue, pero no fue caótico. O sea, te las arreglaste perfectamente bien. Sí. Ay, porque lo esperé toda la vida. Ay, mi amor. Esos coches, sí. ¿Ahora tenés uno doble o tenés de esos? Uno cada uno. Tengo doble, tengo doble de esos. ¿Por qué? No. Le tengo que me regalaste vos, que es un colectivo. No, porque si tenés doble. Ay, mirá el beso de poli, ese besito que me dio. Te da beso. Sí. Ah, no puedo creer. Mirá, lo creo. No, 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 no. Es demasiado belleza. Sí. Qué cosa maravillosa. Es que el amor, la vida, la vida es algo tan divino. Te juro que es vivirla intensamente. Bueno, vos sos una mujer que has cumplido todo lo que te has propuesto en la vida. Y a veces vos misma decís, Dios mío, cómo puede ser que logré tanta cosa, ¿no? Desde tu niñez hasta ahora. No, no, no. Realmente, Florencia, tenés que agradecerle a Dios porque realmente te ha dado todo la vida. Y mi país, la Argentina. La Argentina me permitió a mí realizarme como persona. Y seguro, seguro, seguro. ¿Entendés? O sea, yo tengo dos hijos maravillosos porque este país a mí me dio todo. De verdad, la gente, el público que me quiere tanto y que me sigue hace tanto tiempo. Me dio la posibilidad de que estas dos personitas hoy estén acá. Así que yo se los agradezco de todo corazón. Mi amor. Y de verdad, Susana, la gente tiene que soñar. Es que no, porque vos me contabas. Tiene que soñar. Siempre me decías, pero cómo que yo salí del chaco y te conseguí lo que quiero. Y yo sí me acuerdo de eso porque también es mi lema. Hay que trabajar, hay que trabajar y nadie te puede decir que no. Hay que intentarlo. Si vos te caes, te tenés que levantar y seguir. Exactamente. Es eso, esa es la vida. Exactamente. Es decir, yo puedo. El que no te digan, no podés, ¿por qué no puedo? Exactamente. Sin intentar. Uno tiene que trabajar, seguir adelante y que nadie te diga nada. Por sí. Hay que vivir, hay que dejar vivir. Porque esto es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Y digo, ¿por qué me voy a privar de esto? Pero lógico. De esto que me iluminaron la existencia, Susana. Porque yo soy una persona feliz, porque de verdad tengo una persona que me quiere. Tengo, vivo muy bien, lleno de los teatros. Te das cuenta que hasta eso tenés. Pero no, pero la verdad es, los hijos son todo. Pero por supuesto. Son todo, eso es otra cosa. Es una alegría que no se compara con nada. No, no, no querrá un provechito. Pues, dame lo que yo le hago. ¿Vos sabés cómo le palmeas la espalda? Ay, pero no sé si dártelo. Te lo dejo, si querés. Ay, qué belleza. Bueno, toma. ¿Y cómo le haces a demostrarme? Es fácil. ¿Ah, boca abajo? Claro, boca abajo. No, 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 no. Te parezco una retardada yo, preguntando eso. Ahí está. Ah, así, ah, qué bien. Ahí está. Y así el vómito por ahí le cae acá. Claro, va para atrás. Ay, mi amor. Y vos si te manchas la espalda, que dentro de todo podés seguir adelante. ¿Ves que cada cual tiene, con el trapito, tiene, tiene... Es que el trapito vive con vos para siempre. Ay, mi amor. ¿Qué pasa? Ahí está. Ay, me muero, me muero. ¿Lo hizo? Sí. ¿Ves? Le molestaba. Ya está. Ay, mi amor. Es que por eso se despiertan. Claro, lógico. Tener que hacer porque después... Ay, mi amor. Ya está, ya está. Bueno, la verdad lo felicito de todo corazón. Ha sido un placer, pero creo que nunca en tu vida una visita tuya me dio tanto placer como hoy. Muchas gracias, yo sé que sí. Porque sé lo que significa, me morí. Hablamos muchos, hablamos muchísimos años de esto. Y que se dé, que se concrete. No puede tenerla, así que se la llevan después. Muchas gracias. Pero la verdad que estoy muy conmovida. Es cierto que lo que uno quiere y lo desea se da, se consigue. Esto es una muestra de un montón de cosas y aparte son sanos, divinos y te veo muy feliz, muy... Estás rutilante, radiante. Muchas gracias. Los felicito de todo corazón. Muchas gracias. Y gracias por haber venido. Para nosotros es un placer. Y aparte, en realidad nosotros lo único que queremos es darles amor. Pero eso. Que tengan un papá y una mamá, una familia. Y pedimos a Dios que sean personas de bien. Y yo creo que lo van a hacer. Y felices. Más amor, más amor. Todo lo que esté en alcance porque estas dos criaturas sean felices. Yo creo que van a recibir... No, quiero saber... Ah, no, acá está el chuchote. Ahí está, ahí está. Así que este verano a Carlos Paz a ponerse la masha, chicos. Me amó. Me amó en el chaco, acá me van a ver. Gracias a todos. Con esta cúmula. Me amó. Ah, no, no. Muchas gracias.